En el pasado capítulo de Clarisa, que nadie vio por estar viendo el juego de Puerto Rico versus Dominicana y by the way, ganamos, Ayrin se puso de acuerdo con Mahmed para que Belma le vendiera a Clarisa. Clarisa confundida, no entiende por qué su madre se la dejó a esta nueva familia. Veamos cómo le va hoy a Clarisa con doble Z. ¡Cader! ¡Cader! Dígame, señorita Dalet. ¿Bañaste la niña? Sí, señora, ya le pegué manguera a la niña. Por favor, quiero que conozca a su padre. ¿Qué padre? Mi marido. No me digas que todavía está bañando la yegua. No, ya acabó. Pero me dijo que tenía que ir al pueblo. ¿A qué? A hacer una diligencia. Algo se está tramando. ¿Crees que me engaña? Sí. Menos mal. Tráeme a Clarisa. Sí, señora. ¡Clarisa! ¡Que vengas acá donde tú may! Dígame, señora. Adelante, siéntate, Clarisa. Y no me digas señora porque yo soy tu mamá. Mi mamá se fue y me dejó. Ay, no. No, 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 no seas brutita. No. Tu mamá no te dejó. Yo te compré. Y muy cara que me saliste. Oye, qué raro que Servicios Sociales no pasó por aquí a buscar. Ay, lo que pasa es que yo tengo el recibo de la compra. Y mucho dinero más. ¡Cansa! Llegaste. ¿Dónde estabas? Fui a atender unos negocios. Conoce a nuestra hija. Pero, ¿no se parece a nosotros? Porque no la pari, morón. La compré. Entiendo. Hola, hija. ¿Cómo te llamas? Hola. Clarisa con doble Z. Ok, con permiso. ¿A qué hueles? ¿Hueles a mujer? ¿Tú me engañabas? Por favor, no peguen. Me siento en mi viejo hogar. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Esta es mi casa! ¿Qué pasará? Se divorciarán a Idin y Hamza. Se llevará a Servicios Sociales a Clarisa. Hamza se va a llevar a la yegua. ¿Quién es la amante de Hamza? No se pierdan el próximo capítulo de Clarisa con doble Z. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!